¡A bailar todo el mundo a la pista! ¡Estas mujeres! ¡Uh! ¡Uh! ¡A que puedan mujeres! ¿Dónde están los hombres? Y con el pulpo de las Carolinas a través de las orejitas de Wichland ¡Ánimo! ¡Suelta la, suelta la, suelta la! ¡Buenos noches! Y con el pulpo de las Carolinas ¡Bajándolo, bajándole! ¡Buenos noches!